Dentro de la estrategia ambiental Escuela Verde para la protección y el cuidado del medio ambiente escolar, hogar y la localidad, el secretario de educación Federico Rangel Lozano encabezó el arranque de la jornada ahorro de energía eléctrica 2012 FIDE-SE Colima, en donde expuso que el objetivo primordial de la jornada que terminará el 4 de mayo es actuar en el uso racional de la energía eléctrica a través de actividades escolares que apoyan el trabajo curricular con la participación de la comunidad escolar. Ahí, el secretario de educación mencionó las bases de dicha jornada y entregó material didáctico a los directores de los planteles para que continúen con el trabajo en las aulas y las escuelas. Además, informó sobre los concursos y premios en los que pueden participar en el actual ciclo escolar, entre ellos el galardón Escuela Verde instituido por el gobierno del estado para estimular los planteles que se comprometen con las familias, la comunidad y el propio espacio educativo. Rangel Lozano agradeció a Óscar Humberto Magaña Castro, un gerente de FIDE-SE Colima, por sumar esfuerzos y contribuir al otorgamiento de estímulos tanto para estudiantes como los planteles y a la comunidad escolar en general. En su oportunidad, el gerente de FIDE, Óscar Humberto Magaña, dijo a los maestros que es muy importante que se concienticen a los alumnos sobre el uso racional de la energía eléctrica, ya que la cantidad de contaminantes que se lanzan al medio ambiente, tan solo en el hogar, es muy alta.